La cocina, bueno, acá el escorpión que viene ganando, increíblemente, y Sauron, ¿le quiere mandar saludos a alguien? A los líderes de Humus, oh bueno, tiene nuevos, nuevos, nuevos amigos, Humus, Humus, es un nuevo grupo, un nuevo grupo, bueno, Cacá, si ves algo, lo tuyo es el gran cacareo, yo lo que veo es que Sauron ha ganado un tiempito milagroso, mirá el escorpión, como, mirá, se va arriba, sin miedo, jugando a lo grande el escorpión, ni respirar a eso, oh, qué feo es, qué feo es, te podés ir levantando, escorpión, bueno, se acabó esto, se fue a boxe, se fue a boxe, no Sauron duramente, horrible fue esto.